¡Espérate la ballera! ¡Espérate la ballera! ¡Dale adelante, gato! ¡Llévala! 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 ¡Dale! 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 ¡Barrera alta! ¡Barrera! ¡Ahí barrera! ¡No! ¡Ahí no! ¡Eso! ¡Barrera! 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 ¡Aguanta! ¡Donde mire! ¡Sí! ¡Venga! ¡Mire! ¡Gato! ¡Gato! ¡Vamos! ¡Vame! ¡Arútora! ¡Aráete! ¡Llévala para allá! ¡Llévala para allá! ¡Llévala para allá! ¡Dale! ¡Duro en tres! ¡Duro en diez! ¡Duro! ¡Dale! ¡Vamos 400! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Fuerte, Andrés! ¡No importa! ¡Va, va, Samuel! ¡Va un poco, guaco! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Va, Samuel! 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 ¡ Sube, sube Pónsela Ahora lleva al arco Al arco, anda Párese, párese, párese No utilicen la pierna izquierda ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Regresa, regresa ¡Borobáa больше, llevadela para adelante Tócaso adelante Córdoba Ahora Gatito, lleva la puerta de ellos, lleva la gatito, lleva la gatito, toca hacia adelante, ahora Gatito, ahora Pega Percho Golo, andate a la línea, gógete, ven acá en medio Toca, toca, control y vida, quítale Gato, quítale Gatito, quítale Gatito, quítale Gatito, quítale Gatito Llega Percho Llega Percho a solo, llévatelo para adelante, llévatelo Allí, llévatelo para adelante, llévatelo No agarres, no agarres. A la red, a la escura. Derek, anda la barrera. Anda, anda, anda. A la red, ahí en el gol. Ey, Dávila, la barrera. Sí. Córdoba. Ponte acá, marcado. A la red, a la escura. Ciérrate. A la escura, que gol. Tranquilo. Ciérrense. Ahí. A la escura, tranquilo. Ahí, 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 ahí. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Llega, fuérsela. Llega, lega. Llega, marcha. Llega, llega. Alco, alco. ¡Cono, arroba solo! ¡Cono! ¡Vésela! ¡De vuelta, gato! ¡De vuelta, gato! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cono! ¡Adiós! ¡Arri, arri, arri! ¡Fablo! ¡Viene, re, re! ¡Porque! ¡Vuelve! Después de Francesco. ¡No, Francesco, no! ¡Cárate aquí! ¡Reversa, regresa! ¡Reversa! ¡A la madre, tarde! ¡Fablo, atrás! ¡Espíritas! ¡Ale, ale, ale! ¡Andrés! 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 ¡Venida! 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 ¡Quédate la barrera! ¡Fará tú! ¡Fará tú! ¡Más y medio para que salten con las manos! ¡No ahora! ¡Salta! ¡Salta ahí está! ¡Vale! ¡Dale arriba para! ¡Amante para! ¡Vamos! ¡Venida! 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 ¡Venida con ganas! Ahora, 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 ya apuesta, para eso el miedo estoy. Vamos a ver, mirelo hoy, pose los caballeros, pose. Ahora anda, 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 del otro lado, del otro lado, del otro lado. Tócale, Córdoba, pero ya. Ahí está, go. Bien. Reveza, regresa, muy bien. Olícate. Eh, eh, dale, dale, eh, vamos, vamos, no importa, dale, vamos, vamos, no importa, vamos a jugar, vamos a jugar, vale. Vamos, anda. Ahí va, anda. Dale, adelante, 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 adelante. No le volte, no le volte, ábrete, ábrete, toque. Para la línea, toque. ¡Vamos, que nos va! ¡Vamos! 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 ¡Vale, venga! ¡Vamos, vejo, vejo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Ven, venga, te pará! ¡Vala, quédate, pará! ¡Venga, partero! ¡Ven, mira, tranquilo! ¡Vájale, pejora! ¡Vájale, para! ¡Vájale! ¡Vájale y toque! ¡Vájale! ¡Vájale, llámalo para! ¡Vájale, para! ¡Selvi! ¡Selvi! ¡No bote, seque! ¡Vale, gato! ¡Vale, para! ¡Vale, para! ¡Archelo! ¡Vale! ¡Archelo! ¡Bueno, Archelo! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga! ¡Anda, ahora! ¡Anda, Cuca! ¡Vamos, Cuca! ¡Abra, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Estás solo! ¡Dale, todo! ¡Dale, Gato! ¡Dale Gato! ¡Dale, Gato! ¡Abra, para! ¡Bón deviation! ¡Bón 사람이! ¡Con דing tresiais! Tranquilo, tranquilo! ¡E talentero, Pinca! ¡Vamos, titulo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Fuega la temporada, Goquitos! ¡Dala de la Fuerte! ¡Galbía! ¡Muchas gracias! 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 Bueno, voy, voy. ¡Vuelas! ¡Vuelan, hijo! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Baje, bajen, bajen! ¡Habamos, chicos! ¡Bajen, bajen! ¿Ese gol vale o no vale? ¡Es Salomón! ¡No vale ese gol Salomón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerde! ¡Vale! ¡Alefa! ¡Vale! ¡Vale! ¡La Pachona! ¡La Pachona! ¡La Pachona! ¡Fuega Lopase! ¡Fuega Lopase! ¡Abrete Lerian! Levántate Neymar Levántate Neymar Ya lo viste Hace la cabeza Pero ya está con marca Lleva bien La mano La mano ve La mano ve